Libres son los sentimientos Como espíritus salvajes Aunque estemos sin aliento Y las fuerzas con el viento Se han ido en viaje En estas junglas El cemento se vive o se muere Irisado de tus predios O esclavado de otros reinos En esta extraña y gran ciudad Me siento ausente Simplemente si no estás Y en las afueras De mi fortaleza Lanzo el viento una oración Y pregunto ¿Dónde has ido? Tú que viajas por mis venas Y te desplazas cuando me venenas Corazón Corazón No detengas tus latidos Y pronuncias el olvido Por favor No detengas tus latidos No detengas tus latidos No detengas tus latidos Ayúdame Ayúdame A volver el hielo de mis miedos Con la magia de tu ángel Ayúdame Que la sombra de tus cuerpos No me asombre Ni se afloque de mi carne En esta extraña y gran ciudad Entre la gente Solo encuentro soledad Y en las afueras De mi fortaleza De mi fortaleza Lanzo el viento una oración Y pregunto ¿Dónde has ido? Tú que viajas por mis venas Y te desplazas cuando me venenas Y te desplazas cuando me venenas Corazón 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 Pelino No detengas tus latidos Ni pronuncias el olvido Y pregunto ¿Dónde has ido? Tú que viajas por mis venas Y te desplazas cuando me venenas Corazón 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 Pelino No detengas tus latidos Ni pronuncias el olvido Por favor ¡Veo! 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 ¡Veo!